El negocio que estoy desarrollando básicamente es servicios de redes y comunicaciones y a su vez venta de equipos de networking. El tema de la calidad del servicio, los tiempos de respuesta y la conformidad siempre, que esté a gusto el cliente de los servicios que podamos brindar. De información desde lo más básico hasta lo más avanzado, sobre todo yo que no tenía ni conocimiento alguno de cómo poder crear una empresa. Y bueno, es una gran empresa que nos está ayudando a poder sacar adelante este negocio o esta idea de negocio que siempre he querido realizar.